Encuentros, un espacio para narrar lo que pasa en el museo y sus alrededores. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Encuentros, el espacio donde destacamos las distintas actividades que desarrolla el Museo de Antioquia, con el propósito de acercarse a la ciudad y especialmente a su entorno. En esta ocasión nos acompaña desde México el sociólogo y artista Saúl López Velarde. Él nos hablará del proyecto En Ninguna Parte, la residencia artística en la que participarán los niños y las niñas de nuestro programa Diálogos con Sentido. Esta iniciativa, que comenzó hace 12 años en la Central de Abastos de Oaxaca, llega al Museo de Antioquia, a la Institución Educativa San Benito, al sector de Barbacoas y a la Plaza Minorista, para demostrarnos que los niños y las niñas son sujetos de derechos y que el arte es territorio de todos, no solo de los adultos. Gracias por escucharnos. Saúl, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros, con el Museo de Antioquia, tu experiencia como artista. El gusto es todo mío. Estoy muy contento de estar platicando contigo. Saúl nos visita desde México, viene a compartir con nosotros, especialmente con los niños de nuestro programa Diálogos con Sentido, un proyecto que inició en su ciudad, en la Central de Abastos de su ciudad, en Oaxaca, que se llama El Balcón. Entonces, para empezar esta conversación, Saúl, me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia, quién es Saúl y cómo llegó a este proyecto, a esta iniciativa con los niños en El Balcón, en la Central de Abastos de Oaxaca. Lina, pues es un gusto, primero, saludarte y saludar a todos los que nos van a escuchar. A partir de esta entrevista, yo soy un artista de México y precisamente de Oaxaca, que queda al sur. Es un estado, aquí le dicen provincia, muy rico culturalmente, ¿no? Tenemos muchas comunidades indígenas que cohabitamos en esta ciudad y dentro de eso, en medio de esta ciudad, se genera un mercado que es la Gran Central de Abastos. Son cinco hectáreas, veinte mil locatarios, en un día de tianguis, como le decimos nosotros. Y a partir de la reflexión de la dramaturgia y a partir de la reflexión del teatro contemporáneo, empezamos a generar una serie de acciones que queríamos emular a un gran artista. Y yo soy su fan, admirador número uno, Jean Genet. Jean Genet es un francés dramaturgo que genera este proyecto, bueno, esta dramaturgia que se llama El Balcón, nosotros tomamos esta dramaturgia del Balcón que habla acerca de la representación del poder, cómo es que se representa el poder, cómo hacemos una representación de nosotros mismos en espacios de poder. Y pues yo creía que un lugar idóneo para hablar de la representación, de los representantes y de los representados, era un mercado. Y precisamente el mercado de abastos por tener esta gran extensión, por tener esta capacidad de albergar a tantas personas. No solamente los locatarios, que ya son muchos, sino también los clientes, los marchantes, que van a hacer sus compras día con día a la central de abastos, porque además son los mejores precios. Porque además el mercado de abastos en Oaxaca, aparte de ser un espacio multi, pluricultural, pues también se generan relaciones, se genera una relación de amistad con los marchantes, con los locatarios y te dan mejores precios. Además de eso, somos expertos los oaxaqueños en el regateo. Yo no sabía que el regateo se podía hacer también aquí en Medellín. Bueno, y ayer me dijeron, sí, sí se puede regatear. Entonces, a partir de eso, nosotros íbamos indagando cómo eran las capas del poder dentro del mercado y cómo se representaba ese poder, buscando precisamente ese síntoma de cómo iban vestidos o si tienen otra voz, ¿no? Y fue increíble encontrar. Y también, bueno, nuestra óptica cambió y encontramos a la comunidad de niñas y niños. ¿Por qué? Porque nosotros entramos al mercado de abastos a partir de una estrategia. Una estrategia que se llama acciones transicionales. Estas acciones transicionales son espacios que abrimos dentro del mercado para generar y suscitar a partir de la creatividad del locatario, de la gente que tiene una estancia mayor dentro de un mercado, la creatividad. Y a partir de eso, generar vínculos de confianza. Un mercado es un espacio que su sino es el trabajo. No tienen el tiempo para generarse, por ejemplo, ir a un museo, ir a una casa de cultura, porque tienen que perder el tiempo esperando al cliente. Entonces, nosotros parasitamos ese espacio que el locatario pierde por la espera en ese espacio invisible del local, del puesto, como le decimos nosotros. Lo parasitamos a partir de estas actividades. Entonces, de repente vimos que el locatario, pues, ya estaba atendiendo, ya hacía una cosa, ya hacía otra. Pero las niñas y los niños eran los que podían ir con nosotros, prestaban atención. Y entonces hizo un giro nuestro proyecto. Encontramos a una comunidad necesitada de actividades, una comunidad ávida de hablar, de decir, de opinar, de las maneras en las cuales el mundo se presenta, el arte como un mundo común, como esta herencia, como un patrimonio. Y, ¡guau! Entonces empezamos a ver toda la potencia de las niñas y niños de Oaxaca, que es mucha y basta, precisamente porque un mercado tiene una lógica de distribución muy particular entre lo público y lo privado. Público, pues, porque es un espacio donde el municipio, bueno, la alcaldía de Oaxaca, pues cobra una renta, porque la gente, quien sea, puede ir, porque las puertes abiertas están para todos. Pero privado, porque ahí se desarrolla la vida de niñas y niños. Ahí está su mamá, ahí está su papá, está la tía, está la prima. Se genera una convivencia familiar. Entonces, las niñas y los niños, en ese sentido, habitan la ciudad, habitan el espacio público en una manera mucho más cercana a otros niños y a otras niñas que tienen espacios muy particulares. De la escuela a la casa, de la casa, si les va muy bien, al parquecito. Y también este confinamiento hacia los medios de comunicación electrónicos. Digo confinamiento, bueno, sucedió una pandemia. Desde antes habíamos pensado que hay una reclusión para las niñas y los niños por medio de las pantallas. Ya sea el videojuego, ya sea las caricaturas o la novela, en el peor de los casos. Entonces, nosotros hicimos el giro pensando, ah, no, el poder sí está en las niñas y en los niños. ¿Por qué hay un poder? Porque no lo tienen. En ese sentido, me di cuenta que el poder de las niñas y de los niños es muy grande y que además de eso, quienes lo utilizamos somos los adultos. Entonces, pensé, ¿por qué no regresar ese poder a las niñas y a los niños y ver cuál es la representación que ellos tienen sobre el poder? Y ha sido muy grato, muy grato ver cómo se negocia el poder con las niñas y los niños. Cómo ellos generan vínculos, primero, con la comunidad. Yo, gracias a niñas y niños, pude entrar a una comunidad compleja, compleja, atravesada por un sistema regulado per se. Nuestro proyecto consiste en una negociación de la mirada. Cómo develar, cómo generar una emergencia, cómo sale a flote una comunidad de niñas y niños que forman parte de la coreografía de un mercado, que forman parte de este sistema en donde familias enteras están ahí por muchas horas y que ellos están siendo poco visibilizados y atendidos por las autoridades y por la propia comunidad. En general, eso fue el lazo, el vínculo tan potente de ver que niñas y niños podían, en estas condiciones tan particulares, que no son tan buenas, pero viven el espacio público como suyo. Vimos a niños y a niñas autónomos. Y que, en ese sentido, nosotros dijimos, sí, vamos a generar un frente con niñas y niños, aunque nosotros somos adultos, porque estos somos los adultos que les tocan a esas niñas y a esos niños. Saúl, contanos cómo estableciste esa conexión con el Museo de Antioquia. ¿Qué sabías de Medellín antes de presentar el proyecto de residencia artística con el que vas a participar en nuestro programa Diálogos con Sentido? Fíjate que en Oaxaca se organizó, en el año 2019, el encuentro de museos que se llama Un Museo Reimaginado. Es un encuentro internacional de museos en el cual participa este gran museo de Antioquia. Ahí conocí a una mujer fantástica, Jessica Arusinque. Fíjate que yo fui expositor de ese proyecto como parte de las acciones y de los proyectos que se desbordan del museo, que están dentro de la ciudad. Entonces, Jessica, con una gran atención a decir, ¿cómo? ¿Un mercado? ¿Alguien está haciendo algo en un mercado? Ah, nosotros tenemos una minorista atrás de nosotros, del Museo de Antioquia. Y entonces fue a este dispositivo que montamos para exponer nuestro proyecto. Ahí hicimos una deriva muy grande, casi tres horas por el mercado. Presentamos un proyecto de teatro que surge a partir de los locatarios. También presentamos un proyecto que hicimos en el 2016, que se llamó Álbum de Estampa Central de Abastos, que eran unas etnografías hechas por niñas y niños, en donde nosotros, a partir de la técnica de la deriva, quiero decirte que me encanta el situacionismo, y a partir de esas derivas, los niños con cámara en mano iban fotografiando todo lo que es un mercado y cómo ven un mercado las niñas y los niños. Esas imágenes tan frescas y tan fuertes, tan directas, tan transparentes. Y Jessica me dijo, nos interesa muchísimo el trabajo con las niñas y con los niños. Cruzamos el arte y la educación y la pedagogía y el conocimiento dirigido para niñas y niños. Y creo que tu proyecto y diálogos con sentido tienen mucho sentido. Y entonces, a partir de eso, empezamos con un diálogo, ver cómo podíamos nosotros generar este vínculo para que en este 2023 pudiera generar una pequeña residencia de dos meses aquí en Medellín y conocer a las niñas y a los niños, por sus nombres, y en qué espacios están emplazados. Ahora he descubierto los niños y niñas de aquí, de la Plaza Botero, que tienen un proyecto muy interesante, una vinculación y además de eso un trabajo con estas niñas y niños, también con niñas y niños de la zona de Barbacoas, y también, wow, con la Escuela San Benito, que a mí me pareció fantástico todo lo que ocurre ahí, no solamente las niñas y los niños. Y bueno, iniciando el proyecto de la minorista, que es en ninguna parte. ¿Qué nombre tan complejo se eligió para el proyecto? Porque suena a que no hay lugar, suena a que dónde están, suena a qué espacios están pensados para niñas y niños. Pero al mismo tiempo suena a que no hay que colocar a las niñas y a los niños en ningún espacio específico. Ellos están en todos los lugares, en todas partes encontramos a niñas y niños, en donde menos no lo esperamos están. Siempre pienso en las semillas. Las semillas tienen que tener mucha energía, una entropía increíble para romper sus capas y generarse algo más, crecer. Pienso que las infancias, las niñas y los niños, no es el porvenir, no es lo que vamos a ver. No es performativo, es algo que se ejecuta. La infancia se vive y también la infancia se va, pasa, termina, es efímera. Sin embargo, creo que hay una responsabilidad, hay una memoria de aquello que éramos cuando éramos niños, para los adultos. Estoy hablando para los adultos. Pero el juego, la diversión, a veces el llanto, a veces el capricho, a veces la reflexión profunda, creo que es lo que más me interesa de niñas y niños y también creo que eso fue lo que me une con Diálogos con Sentido. Ver a niñas y niños como sujetos de derechos, ver a niñas y niños como habitantes de un espacio que estamos construyendo y en construcción y que es fantástico poder observar cómo las niñas y niños nos puedan contribuir a generarnos, no sé si decir una mejor sociedad, pero una sociedad plena, una sociedad en donde identifiquemos que todos somos partícipes. Saúl, ya llevas varios días acá en Medellín, has conocido el Museo de Antioquia, La Minorista, Barbacoas, la Plaza Botero, la Institución Educativa San Benito, ya has caminado esta ciudad. Yo quisiera preguntarte si has encontrado conexiones, coincidencias con lo que vivís en tu ciudad, en Oaxaca, y si también hay diferencias, ¿cómo lográs establecer puentes entre estas dos experiencias, entre estas dos ciudades? Bueno, estas similitudes creo que coincidimos en la infancia, creo que niñas y niños en cualquier lugar contienen la imaginación como un medio de creación, la emoción de descubrir cosas nuevas, el querer conocer más, creo que esas son las constantes de niñas y niños, pienso, no conozco todo el mundo, pero pienso que de Oaxaca y de Medellín, como lo hemos platicado, conozco ya a pocas comunidades, pero una comunidad muy franca de niñas y niños de aquí de Medellín. Pienso en las diferencias, aún no las he descubierto, pienso y mi expectativa está, y mi corazón también, está en descubrir la minorista, en descubrir ahí estas diferencias, estas similitudes, estas especificidades que contendría Oaxaca y contendría Medellín. Y también lo que más me encantaría es ser un puente de experiencias, con todas estas experiencias que he recogido a lo largo de 12 años en el mercado de abastos de Oaxaca, pienso que estoy como una antena, recibiendo muchas cosas y al encuentro de niñas y niños. Por supuesto, hablamos de comunidades infantiles que rayan en fenómenos muy particulares, en el trabajo, en la estancia en la calle, en estar en espacios productivos, y yo le diría vitales, en donde hay horarios específicos que están marcados por los horarios de trabajo de sus papás. Sin embargo, creo que lo más importante para mí es cómo las niñas y los niños nos encontramos en el espacio público, nos encontramos en la calle, nos encontramos en los parques, nos encontramos en el museo, el encuentro. Creo que esa sería la similitud que a mí me gustaría mucho más de velar y de remarcar. Saúl, ¿cómo lograr realmente que los niños sean sujetos de derechos? En específico, en esta experiencia que vas a tener con los niños y niñas de diálogos con sentido, ¿cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar y que les va a permitir expresarse, dar a conocer su opinión, cómo lograr que los adultos realmente los escuchen? ¿Qué te has imaginado? ¿Cómo van a interactuar estos niños en la plaza minorista? La idea está generada a partir de la libertad. Creo que estas niñas, estos niños, otorgándoles la libertad, los volvemos sujetos de derechos. Creo que es un principio, es un principio la libertad, que sean libres. Muchas niñas y muchos niños están tan condicionados a agradarnos tanto a los adultos, porque además de eso nos quieren muchísimo, nos quieren a los adultos. Y creo que la libertad es lo que nosotros queremos llegar a establecer como el punto de partida de este proyecto en ninguna parte. Formamos un equipo de trabajo, un equipo de trabajo que además de eso es muy sensible a las dinámicas y a los procesos de niñas y niños. Y creo que resaltando la voz de niñas y niños, resaltando que la ciudad es suya y que ellos tienen derecho a opinar en la construcción de esta ciudad, que forman parte de una ciudad, que forman parte de una sociedad, que nos pueden dar muchas nuevas ideas sobre lo que es una ciudad y lo que es vivir siendo niño dentro de esta ciudad. En ese sentido, yo lo coloco en la minorista. Niñas y niños viviendo los espacios públicos, seguros, divertidos, en donde haya espacio para el juego, en donde haya espacio para la mirada de ellos y para la voz. Quiero decirte que a mí me sorprendió mucho este último trabajo, proyecto, taller que realizamos ahí en Barbacoas, en donde yo vi una infinita ternura de todas y de todos los adultos para ver a niños jugando. Y creo que eso nos devela humanos, creo que eso nos vuelve a nosotros mismos y a nosotras mismas. Cuando vemos a niños que están riendo, que están echando relajo, diríamos, en mi tierra, creo que colocar a los niños solo en un lugar, como en el lugar del no saber, en el lugar en donde ellos no podrían resolver algunas situaciones, creo que es subestimar a las infancias. Creo que prestar atención a niñas y niños es darles la libertad en el amplio sentido de la palabra. La libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de elegir qué es lo que quieren. Pienso que es el punto de partida de una sociedad, decía un amigo. ¿Por dónde se empieza? Pues por el inicio, y el inicio son nuestras infancias. ¿Cómo van a ser los resultados en ninguna parte? Ahorita nos contabas algo muy bonito que se hizo en Oaxaca, en el balcón, que es este álbum de estampitas con fotografías que tomaron los niños, mostrando cómo ellos ven el mundo, cómo ven la plaza, cómo vamos a contar lo que los niños de Diálogos con Sentido vean en la minorista, vean en los alrededores, en los lugares en los que se mueven, cuáles van a ser como los resultados que vamos a presentar al final de esta residencia. Fíjate que el trabajo con niñas y niños, a mí me gusta mucho que los resultados realmente, los que yo valoro muchísimo, son esos inmediatos. Por ejemplo, vamos a hacer alas, y vamos a volar, y bueno, hacemos alas, y volamos. Y luego, bueno, vamos a empezar un proceso de fotografía, en donde nosotros salimos, observamos nuestros entornos, nos apropiamos de la imagen, nos apropiamos de la composición, como niñas y niños, y luego de eso revelamos nuestras fotografías. El mismo día, hacemos un álbum fotográfico, que casi siempre se lo podemos regalar a nuestra mamá, a nuestro papá, para que lo guarden, y en algunos años, cuando nosotros pensemos que la infancia es algo que ya pasó, abrimos ese álbum y decimos, ¡guau!, revivir aquello. Pero nuestro objetivo, en general, de esta residencia, en ninguna parte, es establecer vínculos de confianza y proximidad a partir de espacios de creatividad y arte en la minorista. Entonces, estoy muy contento, porque vamos a empezar un proceso en la minorista todos los días sábados de este mes, de julio, y del mes próximo, y agosto, en donde vamos a ver adivinanzas, que tienen que ver mucho más con la lectura, con los cuentos, con la poesía, y sobre todo con la reflexión del espacio público y las niñas y los niños. Deseamos tener una exposición para la escuela de San Benito, este centro educativo de San Benito, tener una exposición fotográfica, donde las niñas y los niños sean los artistas, los fotógrafos. Deseamos que en Barbacoas ocurra lo mismo, que ellos sean fotógrafos de sus entornos y tengamos una exposición ahí. Y con los niños aquí en la Plaza Botero vamos a tener muchas, muchas, muchas pajareando, que le llamamos así, que son la construcción de alas. Vamos a tener una exposición de mojigangas, que son unos muñecos, unas marionetas muy grandes, en donde las niñas y los niños vamos a ver alguna representación. Y creo que lo más importante en general del proyecto es tener un largo aliento para seguir acompañando a niñas y niños en procesos creativos, artísticos, pero creo que sobre todo sensibles. Y siempre pienso que eso es lo que el proyecto de Diálogos con Sentido propone, propone esa compañía y comprensión de cómo se convive con niñas y niños en este momento y cuáles son las especificidades que tienen niñas y niños en este momento. No los del futuro, no los del pasado, sino ver a la infancia como un punto de partida de cualquier otro proyecto. Eso me queda muy claro aquí en el Museo de Antioquia, la importancia que tiene un departamento de educación para poder generar el vínculo y poder generar la confianza y a partir de los vínculos de confianza poder refigurar nuestra ciudad o las ciudades. Saúl, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Nosotros esperamos volver a conversar con vos muy pronto para que nos contes cómo avanza el proyecto en ninguna parte para poder también conversar con los niños y escuchar ellos cómo ven la minorista, cómo ven su entorno. Yo te agradezco y bueno, seguimos en contacto, seguimos viéndonos, seguimos escuchándonos y sobre todo vamos a seguir reflexionando sobre las infancias. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso, entonces esa cita es un compromiso. Muchas gracias, Saúl. Gracias a ti y muchas gracias.